¿Cuál fue el partido de Querétaro? ¿Qué le dijo el presidente? ¿Platicó con usted? No, en este momento no, no nos habló, así que no sé si nos hablarán estos días, pero hoy no. Bien, nos sentimos bien, el cuerpo técnico trabaja bastante, trabaja con humildad, lamentablemente no se dan las cosas y nada, triste por eso. Gracias por ver el video.